Estamos pasando una carta al Presidente de la República, en vista de que no hemos sido atendidos por el Ministro de Economía, bueno, varios ministros, entonces estamos pasando una carta dándole un plazo, a pesar de que ya le hemos pasado muchas cartas al Presidente de la República, entonces esta vez lo vamos a hacer público, les vamos a entregar a ustedes, lo vamos a publicar por prensa, dándole un plazo de 48 horas para que él nos pueda recibir y de una vez darle solución a este tema de los remolpes y mis remolpes. Después de la resolución que ha sacado la 491, la cual está pidiendo también la derogación, sacará alguna disposición, pero nosotros ya estamos firmes en esto de que no vamos a pagar la nación, no vamos a meter a la aduana o como disponga el Vice Ministerio de Economía. Las medidas de presión empiezan a partir de las 48 horas después de su publicación, y ahora las medidas de presión ya nos reservamos el derecho a hacerles conocer de cómo las vamos a hacer.